El acero se cae en la luz, y en el hiemblo en su centro, y en la luz, 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 y en la luz. La luz, y en la luz, y en la luz. La luz, y en la luz, y en la luz, y en la luz, y en la luz.